¿Qué es el curso de adaptación al grado en Relaciones Laborales? ¿Qué es el curso de adaptación al grado en Relaciones Laborales? Las clases, las sesiones sincrónicas, no sé si sabéis, consiste en que ellos se conectan en el ordenador en su casa o en su trabajo con el aula virtual, se abre una pantallita en donde aparece una presentación PowerPoint que prepara el profesor y sale la carita del profesor en un lado y un chat en la izquierda. No sé si lo habéis visto todos, pero bueno, básicamente era esa la herramienta. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que la hora en la que yo tenía de contacto con mis alumnos, que era una a la semana durante cuatro semanas, aparte de la sesión presencial, yo me limitaba prácticamente a explicar la asignatura. Ellos en el fondo no podían preguntar porque no había tiempo. O sea, yo les explicaba, les daba los conceptos fundamentales. Yo me daba cuenta y decía, ¿qué sentido tiene que ellos estén al otro lado si solo me están escuchando y no me pueden preguntar? Entonces, al año siguiente que fue ya este curso, yo pensé, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar de lo que es la sesión sincrónica la parte teórica, les voy a grabar yo los vídeos aparte y además en módulos más pequeños, porque un alumno más de 20 minutos no está pendiente de la pantalla. O sea, es muy difícil. De hecho, las clases que se imparten en cursera, los cursos semipresenciales, no duran más de 10-15 minutos por módulo. Entonces, yo me dediqué a grabarles la asignatura, la dividí en temas y cada tema lo dividí en áreas temáticas. Entonces, saqué aproximadamente unos 10 vídeos por asignatura, yo daba dos. Entonces, les subía los vídeos, yo me ponía ahí a hablar. Y claro, esa parte la tenían ya grabada, que era lo que yo antes utilizaba en la sesión sincrónica. ¿Y qué ocurrió este año? Pues que la sesión sincrónica estaba libre. ¿Qué objetivo había? Liberar el tiempo de contacto real con los alumnos, que en el fondo era muy reducido. O sea, pensar en explicar una asignatura, la misma que yo explico aquí a los alumnos en un cuatrimestre, pensar en cómo la explicaríais en 10 horas. Es que es muy complicado, por mucho vídeo, por mucho foro, por mucho... Entonces, en el fondo esto, pues esto al final aglutinaba unas 10 horas de docencia. 10 horas que me liberaban a mí para yo dedicar la sesión sincrónica a preguntarles. Claro, la sesión sincrónica, yo subía casos prácticos antes, lo resolvíamos, ellos se comunicaban conmigo en el chat o vía chat, o yo les daba paso en un micrófono que ellos, no sé si lo habéis trabajado, pero ellos pueden hablar, todo el grupo les escucha. Entonces, yo les atendía la parte práctica, las sesiones sincrónicas, y luego ellos también tenían, pues tenían unos cuestionarios autoevaluativos de los vídeos y del material teórico escrito que tenían. ¿Y qué más tenían? Tenían foros de dudas que yo diariamente, al final, bueno, estas cosas, el tema semipresencial es muy trabajoso. Al final, a alguno nos va a costar el matrimonio, porque al final te tiras a las 10 de la noche mirando mensajes y respondiendo dudas. Pero esa es la verdad, o sea, el contacto con el alumno lo mantienes, el cordón umbilical es el que tienes. Pues nada más, quería deciros que ha sido una experiencia con mucho éxito y que los alumnos han estado muy satisfechos con ella. Gracias.